Si quieres saber cuáles son los 5 planetas más extremos del universo, te dejo el link en la descripción, si aún no lo has hecho, por favor suscríbete, te lo agradezco de antemano. Ya sea para castigar el crimen, como para suprimir la disidencia política, la pena de muerte se ha empleado desde la antigüedad. Actualmente, la situación legal de la pena de muerte varía mucho según las regiones del mundo. En Estados Unidos, los condenados a muerte pueden solicitar cualquier tipo de comida como su última cena. Dicho esto, hoy veremos las 5 últimas comidas de presos condenados a muerte, ¿estás listo? Pues comenzamos. El homicida de origen estadounidense, fue sentenciado a muerte mediante inyección letal, y declarado muerto a las 18 horas y 19 minutos del miércoles 21 de enero del 2004. El delincuente pasó 16 años en el pabellón de la muerte, en espera de su ejecución por el homicidio de Hawks, un trabajador petrolero de 33 años de edad, a quien apuñaló 31 veces para robarlo. Antes de ser llevado a la Cámara de la Muerte, el reo solicitó como su última comida, una hamburguesa doble con lechuga, tomate y cebolla, papas fritas y sus respectivas salsas, y como póster un trozo de pastel de chocolate. La hamburguesa doble es el platillo principal más solicitado por los reos condenados a muerte. Otras solicitudes que figuran entre los platillos más comunes son, la carne asada, el pollo frito, los huevos con tocino y la comida mexicana. Fue encontrado culpable por el acoso, agresión y el homicidio de un adolescente de 15 años de edad, y condenado a muerte en la silla eléctrica el 24 de abril del año 1991 en Florida. Según el abogado, el acusado se encontraba bajo los efectos de alguna droga, que lo llevó a cometer el crimen que lo condenó a muerte, a pesar de su buen gusto a la hora de pedir su última comida, Roy, no fue nada elegante cuando acosó y agredió con puñaladas y disparos a dos adolescentes, una de las cuales terminó muerta. El prisionero solicitó una de las comidas más refinadas de los Estados Unidos antes de ser ejecutado, un filete a la plancha con champiñones, brócoli gratinado, coles de Bruselas, pan de ajo con queso y aceitunas, y como bebida, un jugo de piña. Fue declarado muerto a las 7 y 6 de la mañana, en la prisión estatal de Florida, Estados Unidos. No es que el pedido fuera algo increíble, pero si la historia tras este personaje que ha sido uno de los pocos en tener dos últimas comidas antes de su ejecución. Willy, de tan solo 16 años de edad, asesinó a su patrón y fue condenado a la silla eléctrica en mayo de 1946. Previo a la ejecución pidió un helado como su última comida, pero le sirvieron el mejor bistec a la parrilla de la ciudad. Al momento de la ejecución, sucedió que la silla eléctrica falló, y Willy salió con vida del intento de ejecución, pero un año después, el condenado tuvo derecho a su segunda, y esta vez definitiva última comida, y eligió un platillo de magre, papas fritas, encurtidos y refresco. Finalmente, Willy Francis fue ejecutado el 9 de mayo de 1947. Philip Workman, fue encontrado culpable en el año 1982, y posteriormente sentenciado a muerte por el asesinato de un oficial de policía, después de un robo a un restaurante. Su solicitud en su última comida fue, de que su pizza fuera entregada a una persona sin hogar. Dado que las leyes de ejecución en los Estados Unidos, prohíben externalizar la última comida, la generosa solicitud de Philip fue ignorada. Sin embargo, el pueblo se conmovió con la historia y se regalaron cientos de pizzas a las personas de las calles de Tennessee. Se contabilizó una donación de 170 pizzas, incluso en otros estados, hubo algunas donaciones económicas motivadas por la solicitud de Philip. Finalmente, fue ejecutado por inyección letal el 9 de mayo del 2007. Al amanecer del 30 de diciembre del 2006, en la sede de sus servicios secretos en Baidaz, Saddam Hussein era ahorcado con la misma soga que sufrieron sus enemigos, acusado con la calificación de crímenes contra la humanidad, por la muerte y tortura de 148 iraquíes en 1982. No existe ningún tipo de información oficial, sobre la forma en que el dictador iraquí aplacó el hambre antes de que lo ejecutaran. Circulan dos versiones de su última solicitud, la más aceptada dice que habría comido arroz con pollo, y bebido agua caliente con miel, una bebida que le recordaba a su infancia. Sin embargo, un sitio de noticias israelí, insinuó con bastante ironía que Saddam, pasó los últimos días comiendo hamburguesas y papas fritas, el platillo favorito de sus enemigos. Testigos de la ejecución cuentan que no hubo ni una gota de miedo ni arrepentimiento, a la hora de ser ejecutado, finalmente dejó de existir a las 6 y 10 de la mañana, el 20 de diciembre del 2006. Bueno chicos hemos llegado al final de este top, si te gustó este vídeo por favor dale like y compártelo con todos tus amigos, si es la primera vez que miras uno de mis vídeos, por favor suscríbete, te lo agradezco mucho.